Tu tu hermano, pero si eso es de Pug, que cojones, lo siento eh, lo siento Y bienvenido a un nuevo video para el canal Si conviene en el titulo, como eliminar a los amigos de Facebook Puedo ser traigo por los 100 ejecutores que tuvimos ya en este canal, lindo canal Bueno, aquí ven que no tengo ningún amigo, tengo 177 amigos, 14 conectados Son ellos Y dicen como eliminarlos, por fácil, está fácil, mira, ahí está, no tengo ninguno Son solamente los amigos de Facebook, que he conseguido, ni de Facebook ni uno Ok, salimos de la cuenta Voy a iniciar otra vez, ahorita Voy a iniciar otra vez por Facebook Voy a aceptar esto Eso le va a aparecer cuando lo hagan Y le tienen que dar que no, para que no le parezca Bueno, ya que entramos A ver, nomás quitamos Estas cosas Y A ver, ya lo quitamos Y ahorita Me tienen que aparecer los amigos de Facebook De 177 que tuve, ahora tengo 369 Y ahí están todos los amigos de Facebook Y ahí están los amigos que tengo Ok ¿Cómo eliminarlos? Pues Nos vamos Nos salimos del juego De nuestro perfil Si, cerra la sesión Ok Ya que Ya hemos cerrado la sesión Nos dirigimos a Facebook Le damos Los tres puntitos que están acá Le damos Configuraciones y privacidad Y luego le damos Configuraciones Luego le damos App y acceso web Y luego le damos Inicio Sesión iniciada por Facebook Y de ahí le damos Garena Free Fire Y aquí Le vamos a poner Lista de amigos La vamos a cancelar Y luego le van a poner Aceptar Vale Ok Ya que la hayan aceptado Ok Cerramos eso Y entramos al juego Y ahora Le damos Que no A eso Garena Free Fire Quiere acceder A Tu lista de amigos Le damos Que no Y A ver Entramos otra vez Aquí está Nomás Acabo que cargue Ok Ahorita No tiene que aparecer Los amigos de Facebook Aquí está Tiene por qué No se quito Espérense No sé Unas 5 horas No sé Las 2 de la madrugada Hola México Y verán Que ya no van a estar Que los amigos de Facebook Ya no van a aparecer Para nada Y Espero les haya gustado El video Quisiera que la compartiera Le dieran like Y le Enamora Este lindo video Nos vemos en el próximo video Chao No sé